Y entre otras noticias, el representante a la Cámara por el Centro Democrático entregó el balance de las visitas de los funcionarios del Gobierno Nacional. Vendrán varias inversiones en infraestructura para el Departamento de Arauca. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca entregó balance de las visitas de los funcionarios del Gobierno Nacional a esta región del país. El Gobierno Nacional debe conocer las problemáticas del Departamento. Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Hemos estado articulando con el Gobierno local, los gobiernos municipales, unas gestiones desde el orden nacional. Usted sabe que estuvimos acá a la visita del Director Nacional de Bomberos, estuvimos la visita del Director Nacional de la Gestión del Riesgo, la visita del Registrador Nacional. Se aproxima la visita del Director de Envías y otros funcionarios que van a estar viniendo durante el transcurso de este mes. Como acciones que venimos gestionando para que conozcan la situación que está enfrentando en Arauca, para que conozcan, por ejemplo, el tema de la orla invernal, el daño que nos ha hecho, que le ha hecho especialmente a nuestros campesinos, a nuestros agricultores y en unos sectores o centros poblados del Departamento. Cinco de los siete departamentos han salido damnificados. Es importante resaltar que estas visitas han venido con unas ayudas, pues que de otra manera mitiga la dificultad que estamos viviendo. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, confirmó que la habilitación de la Registraduría Auxiliar en Arauca fue una gestión del Gobernador de Arauca y él. El registrador, en una gestión que hiciéramos en conjunto con el señor Gobernador hace unos meses atrás, ayer fue una realidad inaugurar la Registraduría Auxiliar, que esto va a descongestionar y va a facilitar y va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos porque van a tener, con equipos de alta tecnología, cómo poder prestar los servicios que hoy nos presta la Registraduría. Entre otras actividades que venimos realizando, aparte de la agenda legislativa que ustedes conocen, que es apretada y por estos días que se cierra el periodo, pues hemos estado bastante, bastante ocupados en el tema. El líder político dijo que para el Departamento de Arauca vienen varias obras de infraestructura en los próximos días, pero estas noticias las debe anunciar el Gobernador y los alcaldes. Sí, hay importantes, importantes obras de infraestructura que ya quedaron para iniciar el proceso de ejecución, pero yo en eso sí soy respetuoso, me gusta que los alcaldes y el señor Gobernador sea quien le cuente a sus electores o al Departamento de Arauca le cuente específicamente cuáles son obras, pero le puedo decir que hay una importante inversión en infraestructura, le puedo decir que se va a priorizar el tema de esos puntos críticos que tiene el río Arauca, para con el municipio de Arauca, los caños que han inundado a Saravena, Atame, Arauquita, y el día martes tenemos reunión con el viceministerio de Hacienda, el Gobernador y el director nacional de la unidad de desastres, es decir, el doctor González, en donde se van a definir unos proyectos para que pueda impactar. Usted sabe que con la visita estuvimos haciendo un recorrido también, conociendo los puntos críticos, para que de primera mano tuviese información en gestión del riesgo, pero también está en el Departamento de Arauca, como un compromiso que hiciera el director de gestión, con el Gobernador y conmigo, en su visita que le hicimos allá a su visita en Bogotá, mandó un equipo técnico, unos profesionales en la rama, para que estén en territorio y están evaluando la difícil situación de todo el departamento. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca seguirá trabajando mancomunadamente con los gobiernos municipales y el departamental.